Bienvenidos a una nueva aventura culinaria en el canal Gastro Tour en 5 Minutos. Hoy nos adentraremos en los paisajes mágicos de Islandia y exploraremos un plato tradicional que puede hacer que los valientes se atrevan a probar la auténtica esencia islandesa. Prepárense para una experiencia sabrosa, única y llena de sorpresas. Hoy nos embarcaremos en un emocionante viaje a través de la cocina de Islandia. Pero antes de sumergirnos en los secretos de la cocina islandesa, déjame llevarte a un rápido recorrido por la asombrosa Islandia. Con sus cascadas majestuosas, glaciares imponentes y aguas termales mágicas, esta isla es un verdadero paraíso natural. Pero lo que realmente nos emociona es la comida islandesa. Hoy, nuestro objetivo es desentrañar el misterio detrás de uno de los platos más icónicos de Islandia, el Svid. ¿Qué es eso? ¿Te preguntas? Bueno, prepárate para un viaje gastronómico como ningún otro. Hora de cocinar como un auténtico islandés. Aquí tienes la receta para preparar el Svid en cinco pasos. Cabeza de cordero. Sí, has oído bien. Sal, pimienta y tus especias favoritas. Lava y limpia la cabeza de cordero. No te preocupes, este paso es más fácil de lo que parece. Cuece la cabeza de cordero en agua con especias hasta que esté tierna. Recuerda, la valentía es la clave. Quita la carne de la cabeza y colócala en un plato. Agrega sal, pimienta y tus especias favoritas. Estás a punto de conquistar este desafío culinario. Coloca la carne de cordero sazonada en un plato y sírvela con papas cocidas y nabos. Has dominado el arte del Svid. Momento de enfrentar tus miedos culinarios. Sírvelo con valentía y disfruta del auténtico sabor islandés. Y, quién sabe, podrías sorprenderte llamarlo. Y ahí lo tienes, intrépidos aventureros del Gastro Tour. Si disfrutaste de esta emocionante inmersión en la cocina islandesa y estás ansioso por más viajes gastronómicos épicos, dale amor al botón de like y suscríbete para más delicias y desafíos culinarios en Gastro Tour en 5 Minutos. Desde las tierras de hielo y fuego hasta tu pantalla, gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos más sabores del mundo. Hasta la próxima, valientes amantes de la comida. Saludos y buen provecho. Saludos y buen provecho.